¿Qué es lo más importante para empezar un negocio y mantenerlo en el tiempo? Finanzas, marketing, sistemas, contabilidad, pues todo eso es súper importante. Pero yo creo que lo más importante es realmente el talento humano. A veces chicos no los valoramos y realmente ellos son los que están con nosotros. Tú puedes tener las mejores ideas, pero la verdad es que nunca vas a poder ir tú solo o sola. Las empresas no son paredes ni equipos ni máquinas. Las empresas son manejadas por seres humanos. Entonces tú tienes que realmente darles todo el valor. Yo recuerdo cuando llegó la pandemia, obviamente muy difícil, muy duro para todos, pero resulta de que había personas que me decían, oye, para mí, tú tienes que sacar al 50% de las personas y el 50% que se quede pagarles la mitad. Eso para mí no era opción. Porque todos estos, los seres humanos no son números, son personas. Son personas que están detrás de ellos, están familias. Entonces, como tú dices, ¿sabes qué? Tú te quedas y tú te vas. Eso no se podía hacer. Entonces yo decidí ir con todos ellos hacia adelante. Yo soy, como muchos saben, soy socia y gerente general de una cadena de cafés. Empezamos con tres mesitas, un lugar súper chiquito. Y ahora tenemos 13 sucursales y muy prontito viene la 14. Entonces, yo creo que de verdad tú tienes que valorar mucho a tu gente. Elementos claves del propósito. Mostrar entusiasmo. El jefe, el líder, tiene que ser el que da energía. Cuando llega, cuando llega a la oficina, pues tiene que ser el primero en saludar, tener esa energía, esas ganas. Porque se dice que los líderes tenemos que motivarnos solos. Pero es obligación nuestra motivar a nuestra gente. Honestidad. Justo cuando pasó esto de la pandemia, resulta de que yo tenía que hablar con mi gente porque el agua estaba hasta aquí. Es como para todos, ¿no? Pero tienes que hablar con tu gente. No tienes que guardarte cosas. ¿Por qué? Tienes que decirle cómo está la economía. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus metas para ir adelante? Y chicos, cuando ustedes hablan así con su gente, con su equipo, ellos están ahí y te ayudan y te apoyan. Y eso es lo que hicieron este hermoso equipo que yo tengo. Estuvieron ahí cuidando. Nunca tengas miedo de ser honesta o de ser honesto. Tu gente te va a ayudar. Escuchar comunicación clara. Escucha a tu gente cuando te dan sugerencias. Hacer parte, hacer que ellos sean parte de tu empresa. Escucharles siempre. Tienen grandes ideas. También es importante darles tu tiempo. A veces solamente les hablamos de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué no hablarles qué es lo que más amamos los seres humanos? Hablamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra familia. ¿Y por qué no puedes preguntar tú y decirle cómo están tus hijos? ¿Están bien? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu esposa? Esa es la parte que va a hacer que nuestra gente esté con nosotros. También les enseñemos a hablar, a expresarse. Porque la verdad es que mucha gente tiene baja autoestima. Y la verdad es que no se animan a hablar por miedo a perder el trabajo. Debemos decirles que hablen, que se expresen. Y por eso es que en nuestra empresa lo que hemos decidido es pedir una retroalimentación positiva de sus jefes. Entonces nos dan en una carta con un sobre cerrado de forma anónima donde nos indican cómo están trabajando sus jefes. Pero dando realmente todo lo positivo y las cosas para mejorar. Obviamente todo dentro del respeto. Pero eso es bueno. Porque después de eso nosotros les damos a los medios mandos, les damos charlas de liderazgo. Y así tu empresa va adelante. Porque los que son mandos medios muchas veces no saben. No saben cómo actuar con su gente. Entonces ahí tienes que estar tú para ayudarle. Para decirle que realmente tienen que mejorar. Que tienes que tener buen trato con la gente que tú trabajas. Y no saben cómo la gente aprende. Y le gusta aprender. Y hacer que realmente vayan en lo que es el liderazgo. Manejo de problemas, ¿no? Yo he escuchado mucho a las personas decir, ¿sabes qué? Tus problemas déjalos en la puerta. Y de verdad se puede. De verdad se puede. Y pues me encanta eso. Ojalá tuviéramos un chip, ¿no? Ese chip que dice problemas y los dejo. Entro a trabajar y felicidad. No podemos hacer eso. Por eso es que tenemos que tener mucha empatía. Mucha empatía. Hemos decidido de que nosotros no solamente queríamos o queremos tener una empresa. empresa donde la gente llega y le dice, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Toda la parte técnica. Pero nosotros dijimos, vamos a ir más allá. Y vamos a dar siempre capacitaciones. Y pues damos capacitaciones sobre crecimiento personal, sobre relaciones humanas. Y también les enseñamos a soñar. A creer que sí se puede. ¿Por qué yo sí y tú no? ¿Y por qué tú sí y yo no? Sí podemos. Todos podemos. Y se les enseña a soñar. A creer. Porque se dice que todo empieza en un pensamiento. En un sueño. Y después viene nuestra imaginación. ¿No? Y cuando nosotros nos imaginamos, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo es nuestra empresa? Es grande, es chica, ¿dónde está? ¿Con qué gente estoy? La imaginación es lo mejor que Dios nos ha dado. Y a veces no lo usamos, chicos. Y aprendamos a usarlos. Eso nos va a llevar muy lejos. Se dice que le preguntaban a Van Gogh. ¿Cómo haces tus pinturas tan hermosas? Y él contestaba. Yo sueño mi pintura y luego pinto mi sueño. Obviamente, dentro de las capacitaciones que damos, también les damos sobre lo que es la atención al cliente, ¿no? Porque al final del día vivimos de los clientes. Entonces, es importante también dar esa retroalimentación, esa capacitación de la importancia de lo que son nuestros clientes. Condiciones de trabajo. Obviamente, toda la gente te pide trabajo porque necesita dinero. Es obvio. Pero además de eso, creo que es obligación nuestra darles muy buenas condiciones de trabajo. Por ejemplo, en la empresa tenemos el centro de producción y hay hornos y todo caliente. Entonces, te tienes que asegurar de que obviamente haya una buena ventilación. Nuestra gente, también tenemos gente de almacenes, ¿no? Y ellos cargan muchas cosas para distribuir a las sucursales. Pero nosotros nos aseguramos de darles las pajas, las botas. Da todo lo necesario. Todas esas pequeñas cosas hace que tu gente te vaya valorando cada vez más. Aprender a delegar. Tenemos que tener la paciencia de enseñar. Es obligación nuestra de legar. A veces pensamos, ¿cuántos errores van a cometer? ¿Y tú, cuántos has cometido? Hemos cometido muchos errores hasta llegar donde hemos llegado. Entonces, tengamos paciencia. Empujemos a la gente a que realmente pueden hacer el trabajo y muchas veces mejor de lo que tú hiciste. Premios individuales. Siempre premia a tus equipos, pero en forma individual. Porque no todo lo que a mí me motiva, te va a motivar a ti. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Les preguntamos. Es bueno preguntar y decirles, ¿qué quieres de premio? Dentro, obviamente, de las posibilidades de la empresa. Y imagínate que tú quieras hacer una hermosa cena con todos. Y alguien dice, yo hubiera querido un día extra para pasar con mi familia. Entonces, aprende a premiar individualmente. Crecimiento personal. Yo creo que todas las personas deberíamos realmente ayudar. Todas las empresas, todos los líderes, a que la gente crezca profesionalmente. Nosotros, por ejemplo, tenemos el privilegio de tener gente que ha entrado de counter, de cocina, y están como supervisores. Tenemos un gran ejemplo en una de nuestras sucursales. Alguien que entró de cocina y ahora es supervisor. Obviamente, se le ha dado, se le ha apoyado con todas las capacitaciones necesarias y no tienen idea ese señor cómo trabaja. Hace soñar a la gente que trabaja con él porque les dice, tú puedes estar un día como yo. Y no saben ese compromiso que tiene. De verdad, siempre piensen en hacer crecer a la gente. Gratitud. Yo creo que siempre deberíamos agradecer a Dios, a Jesús, a la religión que tú tengas, al universo. A veces preferimos quejarnos en lugar de agradecer. Y se dice que cuanto más nos quejemos, vamos a tener mucho más para quejarnos. Pero si somos personas agradecidas por cada cosa que tenemos, obviamente vamos a tener también mucho más para agradecer. Y también, ¿cómo no agradecer a nuestro equipo? Imagínense que ellos dejan, muchas veces su familia, han decidido venir donde nosotros, han decidido venir a apoyarnos, a trabajar hasta un fin de semana. ¿Cómo no valorarlos? ¿Cómo no decirles gracias? Entonces, nunca nos olvidemos de que realmente nosotros podemos apoyar y podemos hacer que nuestra gente lleguen a ser grandes líderes. Reconozcámoslos. Y gracias a eso, pues así, tu empresa crece con el compromiso humano. Gracias. Gracias.